La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El gobernador de Rizaralda Sigifredo Sarazar Osorio celebró el anuncio del gobierno nacional en el que garantizarán 90 mil millones de pesos para la construcción de la planta de aguas residuales para Pereira y Dos Quebradas, lo que beneficiará a unos 700 mil habitantes. Va a ser una obra que va a beneficiar a todos los habitantes de Pereira y Dos Quebradas, alrededor de 700 mil habitantes, con la planta de tratamiento de aguas residuales, con los conductos paralelos alrededor de las quebradas para descontaminar la cuenca hidrográfica Otún con sota. La obra inicialmente está para 2025, pero ahora quedó para 2022 y en su totalidad tiene un costo superior a 200 mil millones de pesos, que serán cofinanciados por diferentes entidades. Esto se logró gracias a que todos los actores de la región se comprometieron a dar recursos, eso incluye la gobernación, la alcaldía de los dos municipios, Pereira y Dos Quebradas, la empresa Aguas y Aguas de Pereira y por supuesto Cárdenas. El proyecto va en dos fases, la primera logrará el tratamiento primario de las aguas residuales y será lo que estará listo en 2022. Para esto se tendrán los estudios y diseños en septiembre de 2019 y entre 2024 y 2025 estará listo el tratamiento secundario. El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa, confirmó en Pereira que en mayo del próximo año iniciará la ejecución de la cárcel La Concordia, obra ubicada en el sector rural del corregimiento de Combia en Pereira, que tendrá una inversión de 134 mil millones de pesos. Normalmente toma cuatro meses la etapa de prediseño que son los últimos ajustes, con lo cual yo esperaría que hacia mayo del próximo año ya empiecen las obras físicamente. Nosotros desde estos comités lo que tratamos de hacer es garantizar de que el régimen penitenciario en Risaralda tenga los servicios adecuados, sobre todo en términos de derechos humanos, la salud y la vida de los reclusos. Los próximos años van a construir tres cárceles de infraestructura dura, de las cuales prácticamente una va a quedar aquí sobre la jurisdicción. Ya estamos hablando del 33% de esas infraestructuras que se van a hacer. El centro reclusorio quedará ubicado en el sector de Combia, en el lote llamado El Pílamo. Fue cedido por la administración departamental al Ministerio de Justicia y tendrá una capacidad para 1.500 internos. Espéren muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.